En mi altitud, estás abajo y no me rebajo Ya no me, uh, y cuando me vago, cuando me vago Es pa' matarlo, uh, me quiere goder Uh, 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 uh y 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